Venga, vamos con los ingredientes. Sí, sí, anda, vamos, vamos. Pero va a hacer falta plátano. Y si están maduritos, mejor, ¿eh? Ah, perfecto, por eso tienen ese colóxico. Muy bien. Una plaquita de hojaldre. Azúcar, mantequilla, limón para echar un poquito de zumo. Vale. Y harina. Pues miren qué poquitos ingredientes y qué baratito este postre maravilloso que hoy cocinamos para terminar bien la semana. Tartita crujiente de plátano. Repasamos ingredientes. Necesitamos cuatro plátanos, una placa de hojaldre, 100 gramos de azúcar. Mantequilla, un limón y harina. Por último, ahí está. Fíjate. ¿Por dónde empezamos? A ver, venga. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el plátano. Venga, por el plátano. Venga. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el plátano? Mira, vamos a hacer salteado. Ah, qué bueno. Con un poquito de mantequilla, zumo de limón y azúcar, ¿eh? Perfecto. El plátano es una fruta que además nos sirve para platos dulces y salados. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, perfectamente. Y que no engorda el plátano, hombre, que tiene muy mala fama el plátano. No, no, engorda. Nos da mucha energía, pero no engorda. Engorda como todo. Hay que comer plátano que nos da mucha energía. Mira, lo estamos esperando. Te he dicho que, fíjate, madurito. Tienes que estar un poquito madurito. Sí, además nos viene bien porque siempre estos plátanos que se nos quedan en la casa, que se nos quedan así más feillos, que ya nos da más cosilla comerlos, más o menos como este. Bueno, este está bien, no están tan mal. Pues para hacer un postre. Exactamente. Eso es. Reutilizar el alimento. Eso es. No hay que tirar nada que está muy triste. Vamos a cortar otro. Anda que no. Bueno. Anda que no. Yo me he enterado esta mañana que el plátano se puede congelar, Dani. Sí. ¿Ustedes lo sabían? Sí, sí, es que es verdad que se puede congelar. Se puede congelar durante dos meses, después ya se pone mal. Pero mira, podemos congelar plátano. Tampoco yo creo que sea necesario, ¿no? Congelar plátano. Depende, depende, ¿no? Yo que sé, porque a lo mejor de repente se te va a poner malo, pues antes de que se te ponga malo lo congela y te lo come ya otro día. Sí, bueno, eso sí. ¿Para qué estar congelado? ¿Para qué? Para tenerlo ahí muerto de risa. Bueno, mira, lo vamos a cortar así, más bien de un dedito, ¿no? Que no sea muy fino porque si no después se nos va a perder, si no nos interesa que se nos deshaga. De acuerdo. Esto así. Ahí. ¿Ya se está fundiendo la mantequilla? La mantequilla, hemos puesto un poquito de mantequilla. Vale, perfecto. Lo vamos a saltear, como te he dicho antes, con un poco de azúcar para que se caramelice un poquito. Ay, qué bueno. Y le vamos a poner zumo de limón. Zumo de limón, aparte de quitarle un poco de, aportarle acidez y como es muy dulce. Rebajar el dulzor. Exactamente, rebajar el dulzor. Tú, que muy bien lo has dicho. Hace que no se oxide el plátano. Ah, perfecto, no se nos ponga feo y negro. Exactamente, no se ponga feo y negro. El plátano es de la fruta que se oxida con más facilidad. Vale, perfecto. Esto por aquí. Ahí está. Y ahora vamos a echarle un poquito de azúcar. De acuerdo. ¿Y cuánto tiempo tendríamos que tener este plátano así? Salteado, bueno, pues mira, depende del tiempo, de la cantidad que hagamos. Más o menos cinco minutitos, un poquito menos. Lo suyo es que no se deshaga mucho. Mucho, ¿no? No demasiado. Exactamente, porque después lo vamos a meter al horno. Vale. Entonces va a seguir cociendo y no nos interesa que se nos quede muy blandito, sino que se quede bonito a los trocitos de plátano. Vale, y ahora vamos a meterle mano a los aldres. A los aldres. Perfecto. Yo lo he comprado congelado, ¿eh? Ah, mira. Vienen estupendos los congelados. No tiene casi trabajo. En este caso no hace falta ni estirarlo, simplemente un poquito de harina. Venga, vamos allá. Lo cortamos con un... Lo cortamos, sí. Bueno, yo lo voy a cortar con un cortapastas de estos para darle esta forma redonda, pero bueno, en un cuadradito ya depende de cada uno. Muy bien. Esto por aquí. Y vamos ahí rápidamente a ponerlo en la bandeja del horno. Lo ponemos con papel sulfurizado, papel de cocina. Sulfurizado, perfecto. Y le ponemos encima espeso. En este caso yo le voy a poner un plato. Lo ponemos para en otra bandeja o lo que queráis. Y nos vamos al horno directamente. ¿Para qué? Para que no suba. Para que se quede muy crujiente y se quede bajito, bajito. ¿Cuánto tiempo y a cuántos grados? A unos, entre 180 y 200 grados, unos 15 minutitos aproximadamente. Perfecto, unos 15 minutos aproximadamente. Primer repaso de este postre que hoy cocinamos. Tartita crujiente de plátano. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues estirar el hojaldre con harina y cortarlo. Colocarlo entre dos papeles pasteleros en una bandeja y con peso para que no suba a hornear. Cortar el plátano y sartearlo con mantequilla, limón y el azúcar. Hornear durante 15 minutos como están viendo en la pantalla. Tartita crujiente de plátano que tiene ya dueña esta tartita. Tiene dueña, tiene dueña, tiene dueña. Y no eres tú. Después te la llevamos, ¿no? Y no eres tú, no eres tú. Una persona muy especial. Hay un cumpleaños por ahí hoy que habrá que... Sí, sí. ¿No? Bueno, esto le queda un pelín. Mientras vamos a ver si está... Venga, pues vámonos al horno y vamos a sacar ese hojaldre que hemos metido, que hemos horneado durante 15 minutos. Eso es, 15 minutitos. Con el plato encima para que no se suba. Esto por aquí. Muy bien. Es que ya tiene forma de tartita. Ahora veréis cómo se queda. Es muy fácil esta receta y además muy rápida de hacer. Mira, para que viene el fin de semana que siempre decimos que tenemos un poquito más de tiempo con nuestros hijos para cocinar en familia, que es muy bonito. Fíjate lo que te decía Natalia, se queda el hojaldre, se queda planito, 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 no sube nada y se queda súper crujiente. Perfecto. Qué buena quinta. Con el peso pues no sube, no sube las capas. Vale. Bueno, y el siguiente paso, ¿cuál sería, Dani? El siguiente paso. Vamos allá. Aquí esto ya lo tenemos prácticamente. Para que no se nos deshaga, como lo decía Dani antes al principio. Esto por aquí. Vamos a triturar un poquito el plátano. Vamos a hacer una cremita para untarle al hojaldre, untársela al hojaldre, para que se quede más jugoso, más jugosito el hojaldre, no sea simplemente el plátano. Que tenéis crema pastelera en casa, una natilla o algo así, pues también. Uy, la incluimos, ¿verdad? También se lo podéis poner. Que le da saborcito. Exactamente. Oye, y a lo mejor si hay alguien que sea, por ejemplo, alérgico al plátano, ¿qué otro tipo de fruta podríamos utilizar? La manzana. La manzana. Esta tarta especialmente así con manzana se llama tarta tatín. ¿Tatín? Tarta tatín, que ya entonces ya sí que es de jugar a las casitas. Totalmente. Una tarta tatín. Bueno, mira, lo machacamos. Qué bueno, bien huele el plátano. Lo machacamos un poquito, que ya está, esto como está ya prácticamente hecho, se machaca, se queda una crema muy suave con facilidad. Y lo vamos a encender encima del hojaldre, que se ha quedado cruciente, cruciente. Muy bien. Mira, del mismo plátano ponemos. Así, perfecto. Se le podría incluir también fresa, ¿verdad? Que pega mucho con el plátano por encima. ¿Sabes también lo que le va mucho al plátano? El chocolate, ¿eh? Pues el chocolate, ay, qué rico. El chocolate, pero ya iba a ser mucho. Dalia, chocolate, el plátano, la azúcar, la vaina. Era demasiado. Iba a ser una barbaridad. Bueno. Bueno, esto por aquí. Un tenedor. Y ahora pues ya lo ponemos. Sí, esto. Bueno, pero como hoy no está nuestro nutricionista, hoy que no nos ve, nos damos un caprichillo. Después me regañas, ¿eh? No, hombre, de vez en cuando. Y además hoy es viernes, empezamos el fin de semana. Entonces hoy, estos son los días donde uno dice, bueno, pues el viernes o el sábado me voy a permitir un caprichillo. Pues claro, ya el lunes empezamos otra vez a cuidarnos. Sí, yo todos los lunes empiezo. Sí, y los martes acabas. Y los martes. Que lo veo yo y desayuno con él. Siempre está diciendo, bueno, no, hasta que la semana que viene ya me pongo a red. Pero no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Es que tú imagínate todos los días viendo cosas buenas, que cuando no haces croquetas estás haciendo tu artita o lo que sea, entonces no se puede. ¿Otra vez al horno? ¿Aloja al horno? ¿Cuánto tiempo? Ya cinco minutitos. Lo único que queremos es que se nos dore por encima, que coja ese aspecto doradito. Eso, tostadito, que entra por la vista. Exactamente. Muy bien, pues entonces último repaso de esta receta tartita crujiente de plátano. ¿Qué seguimos haciendo? Pues fíjense, triturar una parte del plátano y untar al oso jaldres. Decorar con el resto del plátano. Volver a hornear durante tan solo esta vez cinco minutos. Y te voy a ir sacando el mantelito. Que hoy estrenamos mantel, Dani. Hoy estrenamos mantel. ¡Ay, qué bonito! Como uno de los colores del programa, ¿eh? Bonita, sin abajar. Arranjita. Y este platito te he traído. Vamos al horno. Vámonos al horno, venga. Vámonos. Vamos a recoger. Con cuidado de no quemarnos. Eso, miradito. Sí, yo hoy que me voy a quemar, fíjate. No te preocupes. ¡Ay, qué buena pinta! Mira, cómo se queda doradito por el azúcar, por la mantequilla, por encima. No vaya a coger nada, ¿eh? No te vaya a comer nada. ¿Seguro? ¿No lo comemos? Eso. Ahí está. Mira, se queda crujiente, crujiente, crujiente. Hay que esperar un poquito para no comérselo caliente, que si no sienta un poquillo irregular esto. Pero está más bueno. Pero está más bueno. Pero está más bueno. Es la verdad. Bueno, pues este es el plato de... Tartita súper fácil. Tartita súper fácil, súper barata, que le encanta. Tartita súper fácil, súper barata, que le encanta.